15 de agosto se celebra la asunción de la virgen maría pues en esta ocasión les vamos a presentar las diferentes procesiones que se han venido realizando en diferentes ciudades y ahora nos vamos a nicaragua esa es nicaragua amigos en la celebración de la gritería chiquita de la época 1947 por la erupción del volcán del cerro negro este esta celebración a vísperas de la asunción de la virgen maría se les parece impresionante verdad lo que se celebra en nicaragua los feligreses guatemaltecos acompañan en su recorrido la procesión de la virgen de la asunción con bailes canciones nos vamos a sevilla a esta celebración muy bonita no también una procesión maravillosa por dentro de los perímetros de la ciudad ahí tenemos entonces la patrona de sevilla la virgen de los reyes y ahora nos vamos hacia la rioja alta donde también ahí se vive se vive con emoción se vive con alegría con entusiasmo este día de la asunción de la virgen ahora nos vamos a san bernardino una ciudad paraguaya ubicada a 50 kilómetros de la asunción de la capital aprovechamos un saludo cordial para todos los amigos de paraguay como no puede faltar también nos vamos a marbella sí señor nos vamos a marbella para apreciar de esta bonita presentación de honor a la virgen para concluir nos vamos hasta cádiz Muchas gracias por ver nuestros videos Gracias porque nos acompañó hasta el final En ver estos cortos que le hemos presentado Cómo se vive la procesión a la Asunción de la Virgen María Un saludo afectuoso para todos los seguidores Y los futuros seguidores Dale like si te gustó el video Dejarnos tus comentarios de cómo se vive Y cómo se celebra la Asunción de la Virgen María En tu país, en tu ciudad A tiempo 3P, un canal joven en Youtube Un canal que trata de las costumbres Tradiciones culturales de los pueblos Y de la religiosidad popular